Vamos a enviar el siguiente tema a la carga de la música cumbia para ustedes Vamos a bailar un bonito tema de la música cumbia, sí señor, a cargo del grupo Los Chupetones Sí señor, hay publicidad de La Flak, es un tema de estreno esta noche, bailamos Venga la cumbia Cumbia Vamos agarrando pareja, dice Un poblano, en Nueva York, nueva versión, tema de estreno Vamos a empezar a bailar, cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Yeah, 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 yeah Cumbia, 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 cumbia Un poblano, Nueva York, dice Grupo Los Chupetones Un tema de estreno Esta noche, oye Sonido conco Con éxito más, de publicidades, La Flakys, desde la Misdeca Poblana Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, sabroso Vamos a bailar, sabroso, dice Que yo bingar, sabroso, cumbia, cumbia, cumbia Hecho y yo de publicidad de las fracias Desde la diste capolana ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sonido Coco La, 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 la Capital del sabor La, 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 la capital del sabor Y los sabrosas El sonido Coco Esta noche con sabor Vamos a ir Oye, que sabrosa cumbia Un poblado De Nueva York Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cómo dices? Ajá Cumbia, cumbia, cumbia Oye, que sabrosa lloran las guitarras ¡Vaya, vaya! ¡Ajá! ¡Como dice! ¡Cumbia! 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 ¡Sabor! ¡Coco! ¡Música! ¡Música! ¡Coco sabrosa! ¡Viene! ¡Ja! ¡Venga el sabor! ¡Como dice! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Es un poblano Nueva York! ¡Tema de estreno! ¡Esta noche chingueca! ¡Ay, la cosa! ¡Ay, la cosa! ¡Ya! ¡Como dice! ¡Y se pone la garganta de los chupetones! ¡De los chupetones! ¡Ya, ya, ya! ¡Cumbia! 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 Cumbia, 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 Cumbia.